El mundo está cambiando a marchas forzadas y esto nos obliga a repensar nuestro futuro, a identificar cuáles son los proyectos con los que vamos a tener que ir construyendo Guipúzcoa. Y el reto además es ambicioso, porque el objetivo es conseguir que Guipúzcoa sea el mejor lugar para vivir, para trabajar y para convivir en Europa. Así que no lo vamos a tener fácil. Horretan, bi urte murgilduta dara matzan Guipúzcoa Foro Aldun Día, etorkizuna eraikiz ereduaren bidez. Guipúzcoa rock, aurre egin behar kodiegun erronka económico eta socialak, antxe mateko eredua baita. Esta tarde queremos conocer a través de este proyecto ambicioso que tiene en marcha la Diputación, etorkizuna eraikiz, construyendo Guipúzcoa algunos de los cinco proyectos estratégicos y diez proyectos experimentales en los que ya se está trabajando en nuestro territorio. Y queremos hacerlo de la mano de expertos y de jóvenes que están diseñando y que van a tener que vivir ese futuro. Con ellos y, por supuesto, con nuestro compañero Iñaki Gabilondo, periodista de la cadena SER, una persona que además está ahora mismo conociendo de primera mano cómo nos tenemos que preparar para ese futuro. Iñaki Arratxaldeon. Eta noxki, etorkizuna eraikiz, zertan datza ezagutzeko, Markel Olano, diputatunagusiari, esketuko dio gureigurekin etortzeko. Bueno, Arratxaldeon, buenas tardes. He tenido ocasión de conocer un poco el proyecto y, como muy bien decía Eva, llevo los últimos dos años viajando por todo el mundo conociendo a las personalidades de la ciencia, etcétera, que están trabajando en la frontera del futuro y del conocimiento. Y me siento, por tanto, extraordinariamente sensibilizado con esta preocupación a la vista de que todos sabemos que todo está cambiando a una velocidad formidable saber cómo nos estamos preparando. Es decir, que me siento algo escandalizado de que siendo tan evidente que todo cambia a gran velocidad no se asista a una conciencia colectiva muy evidente. O sea, no se ve que esté en el centro del discurso político o no se ve que esté en el centro del discurso mediático esto. Y, por tanto, he de decir que me ha parecido, en principio, extraordinario que estéis haciendo esto. Pero, además, te quería decir una cosa. Esta mañana ya lo comentaba. El verbo construir. Porque hay quien dice ante el futuro qué va a pasar. Y la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. Y, en ese sentido, Marke, me ha interesado muchísimo ver que vosotros planteéis el proyecto así. No a la espera, no a la expectativa, no a colocarse para adivinar, sino a ponerse en acción. Yo creo que la acción de construir es uno de los elementos claves de este movimiento. Sí, el propio lema de Turquist y Narikis se refleja así, ¿no?, construyendo el futuro. Y, efectivamente, es una acción y, además, basada en una inspiración que es, para mí, la clave de todo el movimiento, de toda la estructura de Turquist y Narikis, que sería la experimentación activa. Nosotros no queremos hacer grandes, gigantescos proyectos, sino que lo que queremos es abordar los temas candentes que tiene el territorio. Y yo pienso que el conjunto de Occidente, desde la perspectiva de las acciones concretas, desde el trabajo concreto, con la incorporación del conjunto de la ciudadanía. Esa sería también la segunda clave. Sí, pero esta segunda clave es, a su vez, una gran novedad. Yo no sé si todos aquí reunidos lo saben. No hay una preocupación en el centro del discurso político en ningún sitio, pero hay una gran preocupación en una gran cantidad de universos, universitarios, científicos, investigación, que están en gran acción. Pero todas las iniciativas, como esta que estamos ahí comentando, tienen una característica y esta tiene dos características. Suelen ser o iniciativas privadas de empresas, organizaciones, que están haciendo proyectos de futuro, o acciones públicas que, de pronto, ponen en marcha algún tipo de iniciativa. Pero es la primera vez que oigo hablar de un proyecto que se va a hacer con la gente. Un proyecto que se va a hacer con la gente, porque todo lo que has contado esta mañana, que te he escuchado, viene a ser esto. Construir y, además, construir con la gente. Y con lo que tú llamas el nervio de esta sociedad en el territorio. Sí, y además no inventamos la pólvora. Ya partimos de la base de que tenemos un territorio muy activo, muy estructurado socialmente. Hablábamos de que hay unas 5.000 asociaciones del ámbito cultural, del ámbito social. Y yo creo que la cultura del territorio es ir a la acción mediante la organización. La gente se organiza y reivindica y pone en marcha toda una dinámica de actuación transformadora. Porque, al final, se trata, lo decía esto por la mañana, la orientación hacia la transformación de la sociedad. En realidad, en una perspectiva tan vertiginosa, de cambio tan potente, nosotros pretendemos que el territorio esté un poco al día de los retos que tiene y retos que, además, nos están viniendo encima, pero de un modo absolutamente acelerado. Por ejemplo, el reto del envejecimiento de la población. Si lo que está ocurriendo va a pasar, hagamos algo o no hagamos nada. Se trata de saber si lo que va a pasar queremos que sea lo que nosotros necesitamos que pase o, en la medida que podamos, tratar de dirigirlo o, sencillamente, resignarnos a que nos coja la ola por donde venga. Yo, o sea, uno entra en la diputación y dice, por ejemplo, ¿no? Irlando a la última cuestión, ¿cómo voy a hacer frente yo, como diputado general, con las estructuras que tengo y el instrumento que tengo, al envejecimiento de la población? O sea, eso sería del género bufo que yo ahora dijera, voy a hacer esto y esto sin contar con el conjunto de la ciudadanía y del conjunto de la sociedad organizada, del territorio. Es una cuestión del conjunto del territorio y del conjunto del país. Y ese reto lo abordamos conjuntamente o, si no, desde el punto de vista institucional, voy a fracasar ya desde el minuto uno. Y esa es un poco la inspiración que nos ha llegado. Sobre todo también lo que has dicho tú y, en lugar de hacer un análisis teórico, panorámico, que os permitiera escribir un libro así de gordo, con todas las reflexiones al respecto, eligiendo unas líneas estratégicas que os parece que tienen capacidad, además, movilizadora de otras muchas cosas y que, bueno, podrían resultar muy aplicables, es decir, buscando cosas aplicables. Hay un ejemplo que viene a cuento que sería, con el caso del envejecimiento activo, un proyecto que desarrollamos en el marco de la turquistina y la equis que se llama Echean Bici. Echean Bici lo que pretende es cumplir la voluntad de las personas mayores que quieren vivir en su propio domicilio, independientemente o no del todo dependiendo de su grado de dependencia. Puede haber una persona con grado 2 de dependencia bastante avanzado que decida residir en su propia vivienda sin ir a una residencia de personas mayores y, al final, con Echean Bici, lo que queremos es que el conjunto de la sociedad a su alrededor, el conjunto de la comunidad, se responsabilice también de esa decisión. Ocho de cada diez personas mayores quiere vivir en su propia casa. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a hacer sostenible ese modelo? Pues es un caso, es una experiencia, es una especie de experimento social que pretende abordar esa cuestión, valorarlo, evaluarlo y, en la medida en que tenga éxito, extenderlo al conjunto del territorio. Por ahora llevamos esa experiencia en tres municipios. Bueno, en este acto, por lo que sé, Eva, se trata de ir señalando, como unas boyas, los caminos que se van a ir siguiendo y que, a lo largo del tiempo, pues ya serán analizados profundamente. Hoy va a ser solamente como colocar en el escaparate las principales señales. Pero yo creo y me he sentido profundamente identificado, no solo como guipuzcuano. El futuro, claro, yo tengo poco futuro, pero el futuro que tenga lo tengo aquí, eso está claro, en mi casa. Y entonces lo que decía es que me parece muy clara esa idea fundamental de la que yo estoy obsesionado y que no paro de repetir y que me he dado cuenta que es la que anima todo esto. El futuro, ¿qué va a pasar? En el futuro, lo que va a pasar es lo que hagamos. Lo que va a pasar es lo que hagamos. No va a pasar una cosa distinta de la que hagamos. El futuro no está escrito. Y me parece muy bien que lo vayamos a construir y entre todos. Bueno, les decimos a Eva que nos vaya presentando a algunos de los que pueden señalar estas líneas. Muy bien, y yo me siento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, va, onduritzenbaseizue, le nengo proyecto estratégico arequina si cogará, industria cibersegurtasuna. La ciberseguridad industrial, el 80% de las empresas guipuzcuanas admite el serio peligro de recibir ciberataques. De hecho, el 53% de estas empresas asegura haberlos sufrido recientemente. Y, sin embargo, solo una de cada tres empresas tiene en marcha un protocolo dedicado a este fin. De ahí la próxima puesta en marcha con el objetivo de ayudarlas también a ver cómo nos protegemos del centro de ciberseguridad industrial de Guipuzcua. Nos acompañan hoy para hablar de este asunto Igor Unanue, cofundador de la empresa S21SEC. Es una empresa donostiarra con delegaciones en buena parte del mundo. E Iker Muñiz, que cursa cuarto grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación de Tecnum. Cuando queráis. Bueno, como a mí me han dicho que pergunte algo que pueda colocar una cierta pista, porque no da tiempo más que a marcar la señal, sí quería preguntarte, en principio, si es posible la seguridad. Quiero decir, en el gran espacio abierto que es Internet, que es el nuevo mundo, el mundo de la globalización y de las nuevas tecnologías, las amenazas son evidentes, la necesidad de la seguridad es evidente, pero es posible, es decir, es posible, se puede soñar con la seguridad en este nuevo mundo o con una parte de la seguridad, o podemos defendernos del todo algo, ¿cuál es la posibilidad? Es la pregunta clave siempre, ¿no? No se puede conseguir la seguridad total, pero no existe. O sea, no, porque en sí el concepto de las comunicaciones, telecomunicaciones, como se han construido, pues en base no tienen un concepto de construirlos con la seguridad, con lo cual ya por hecho ya nacen con cierta inseguridad. La cuestión es si creamos alrededor de una industria que ayude a que eso sea más seguro, ¿no? Y aparte de la industria otras muchas cosas, como puede ser cultura, puede ser un tema de educación, puede ser temas de empresas que además de lo que hacen, hagan también temas seguros. O sea, que al final tenemos que incorporar la ciberseguridad a algo que por defecto no ha nacido con seguridad. Ya, ¿y cuáles serían los elementos fundamentales para construir esos, cuáles son las herramientas fundamentales para esa seguridad? Bueno, para dar seguridad, primero, el tema de educación es clave, cosa que, como siempre ocurre, se da al final, ¿no? Ya estamos en un proceso donde la ciberseguridad está explotando porque hay muchísimas amenazas, hay muchos tipos de ataques, muchos problemas de seguridad y la educación nos viene un poco detrás, ¿no? Igual que las telecomunicaciones o lo que son los sistemas de información han evolucionado muy rápido, pues la seguridad viene detrás. Estamos ahora enseñando cómo usar los móviles o cómo utilizar los ordenadores, pero no estamos enseñando a la vez cómo deben de utilizarse de forma segura. Con lo cual, la educación va a ser clave y es uno de los puntos a trabajar, sin duda, ¿no? Pero el otro que hay que trabajar son las tecnologías. Las tecnologías van súper rápido. Van tan rápidos que también en la ciberseguridad tienen que ir de la mano. O sea, que todo lo que sea evolución tecnológica también tiene que incorporarse con la seguridad. Y se puede hacer. Y la automatización va a ser un proceso importantísimo en este tema, ¿no? Digamos, es por un lado un trabajo de tipo industrial, tecnológico, y por otro lado didáctico, acostumbrando a la gente a enfrentarse a esta nueva realidad con una actitud diferente, ¿no? Correcto. Porque solo la automatización, es decir, todos queremos que un servicio que compremos venga de forma segura, por defecto. Pero eso no es posible, porque hay formas de engañar y atacar que no están presentes en la tecnología, que están fuera de ese concepto, que es un concepto más de los humanos. Cómo utilizamos nuestras contraseñas, nuestros datos y cómo los proporcionamos, ¿no? Una manera de engañarnos es fácil con un correo electrónico. ¿Y qué seguridad puedes poner ahí? No hay mucha más que tu contestación, si es buena o es mala, ¿no? Bueno, hemos tenido ya noticias muy recientes que nos permiten comprobar hasta qué punto los enemigos de nuestra seguridad son grandes y muy poderosos. Está librando ahora en el gran escenario global, se está librando una batalla por el control de los data, que es una guerra por el poder absolutamente descomunal, ¿no? Eso nos anuncia que vamos a tener, en fin, problemas, ¿no? Para mantener la seguridad. Problemas importantes, ¿no? Y esto ya viene de atrás, pero obviamente cuando estamos hablando de millones, ¿no? Hay millones de personas conectadas en una red social y todos compartiendo información en el cual han conseguido que esa información sea explotable por ellos, ¿no? Casi sin control. Casi sin control, pues la gravedad es importante, ¿no? La que surge ahí. ¿Qué ha ocurrido? Que todos hemos ido a dar información casi sin pensar para qué se va a utilizar, ¿no? Y aunque pensemos, los sistemas alrededor, que pueden ser políticos, ¿no? O pueden ser legales, tampoco han respondido correctamente, ¿no? Con lo cual tenemos una explosión de datos. Eso es de acuerdo. Y por otro lado, como decíamos, también la posibilidad de dotar a Guipúzcoa, digamos, de unas nuevas posibilidades desde el punto de vista industrial, dotarle de herramientas que también den capacidad de desarrollo económico y político, social, ¿no? Como decía antes, al final en todos los aspectos de evolución tecnológica deben de incorporar algo de seguridad, ¿no? Si se empieza de antes, mucho mejor, porque después siempre es más problemático. Aparte que empiezas a perder el liderazgo en ese control, ¿no? Si quieres evolucionar algo, hazlo con seguridad porque vas a evolucionar más rápido. Eso es un concepto que aquí se ha tenido en cuenta y yo creo que es importante. Si vamos a evolucionar la industria, vamos a hacerlo ya teniendo en cuenta los temas de ciberseguridad porque va a ir por las redes de comunicaciones seguro, ¿no? Y por Internet. Bueno, y este joven que se llama Muñiz. ¿Muñiz o Muñiz? Muñiz. Muñiz. No. Oye, esto que me han dicho una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Que estás haciendo un proyecto de 100 de grado sobre ciberseguridad y que tienes un servidor en el que instalas programas que simulan entornos reales. O sea, simulas amenazas reales. Como ejercicio práctico de defensa de lo que acabas de decir ahora, ¿no? Eso es. Estoy desarrollando un sistema Honeypot que se llama así y que consiste en montar un servidor en el cual yo puedo montar servicios. Es decir, un servidor de correo electrónico, un servidor de escritorio remoto o cualquier tipo de servicio que hoy en día se esté dando tanto en industria como en cualquier ámbito. Entonces, lo que nosotros hacemos es dejar como si fuera la puerta de tu casa abierta y con ello que la gente vaya atacando. Con ello conseguimos una información muy importante de inteligencia en cuanto a cómo atacan, cuáles son sus patrones y después de eso analizarlo en entornos de macrodatos, analizarlos y sacar una serie de conclusiones y sobre todo que a las empresas les sirva como una medida preventiva y no que los ataques se detecten cuando ya no hay más que hacer. Has dicho somos. ¿Tú y quién más? Bueno, es mi director de tesis. Sí, sí, pero digo, no porque creo que todas estas iniciativas tienen también un carácter movilizador. O sea, yo estoy seguro de que lo que estéis haciendo en cuanto empecéis a andar va a empezar a ir reuniendo también, digamos, cómplices. Eso parece claro, ¿no? Sí, hay muchas iniciativas. Este código ha abierto acerca de este asunto. Claro que sí. Y nosotros estamos usando una de Dutsch Telecom, de una empresa alemana de telecomunicaciones. Perdón, desde este punto de vista puramente industrial, este movimiento en el que estáis, estas actividades que estáis desarrollando, nos colocan aquí, Puzcoa, digamos, en una posición, en fin, avanzada, avanzada dentro del cuadro general del Estado, por ejemplo. Sí, bueno, es un privilegio tener un centro que ya pegado a la industria empieza a diseñar las medidas de seguridad. No solo las medidas para proteger a la industria, sino incluso avanzar en tecnologías que pueden dar seguridad a la industria en general, en cualquier parte del mundo. Si aquí se empieza a construir tecnologías de ese tipo, probablemente podemos ser proveedores de seguridad más avanzados que en otros lugares. Por el momento estamos bien colocados, ¿no? Con buenas perspectivas. Está bien empezar, yo, como cualquiera diría, igual no es tarde, ¿no? Pero habíamos empezado antes, mucho mejor siempre, ¿no? Pero tenerlo es importante. Bueno, ¿estáis de acuerdo con la tesis que tenemos de que el futuro no está escrito y que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vayamos a hacer? Sin duda. Eso va a ser así. Me parece muy bien. Si nos ponemos de acuerdo en eso, ya hemos avanzado. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a señalar solo un poco aspectos. Aspecto número uno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos, si os parece, con el segundo de los proyectos. Las previsiones muestran que en 2026 habrá en Ipuzkoa 7.000 personas mayores de 80 años más de las que tenemos en la actualidad. ¿En qué año? En el año 2026. 56.000 frente a las 49.000 actuales. De ahí que la innovación en la atención al envejecimiento y a la dependencia sea otro de los objetivos estratégicos recogidos en Etorquizunaraikis. Están esta tarde con nosotros Eva Salaberría, responsable del programa Donostia Laguncoyá del Ayuntamiento de Donostiarra, y Martín Zúñiga. Ha estudiado trabajo social y ahora está haciendo la tesis doctoral en Deusto. Cuando queráis. Bueno, puede parecer inexorable que el número de ancianos sea el que acaba de ser dicho, pero no está escrito si van a ser bien atendidos o mal. Si los vamos a dejar abandonados como perros a su suerte o si vamos a poder darles la atención que su necesidad y su dignidad merezcan. En ese sentido, Eva, habláis de las ciudades amigables. Donostia es una ciudad amigable. Yo vivo en Madrid. Cuando yo veo desde mi despacho, que está en la Gran Vía, la calle, que es muy ancha, muy ancha, muy ancha, muy ancha, veo que cuando se abre el semáforo, la gente, mientras los coches están nerviosos esperando el ámbar, pasa de lado a lado de la acera con el semáforo y a medida que van pasando los segundos, como los más frágiles de la sociedad, van quedando rezagados. Tienen dificultades para llegar a punto, antes de que llegue el problema, los sectores más frágiles. Las personas más mayores van perdiendo el aliento hasta el final. Desde esa perspectiva, ves Donostia y cómo ha elaborado darle calidad a esto. ¿Cuál sería el objetivo para que Donostia y nuestras ciudades y nuestros pueblos puedan convertirse en ámbitos amigables para esa sociedad envejecida? Yo creo que este tema plantea mucha complejidad. Bueno, seguro que todos, ¿no? Pero este, desde luego, es lo que vemos en el trabajo que hacemos día a día y que compartimos con mucha... Porque aquí en este tema también es clave la participación. O sea, no podemos estar hablando de cómo queremos construir una ciudad o ciudades, pueblos, en las que muchas personas van a ser mayores sin contar con la opinión y con la vivencia de esas personas que ya están en esa situación y que nos pueden compartir muchas pistas de cómo construir, de cosas que no nos estamos dando cuenta. Bien, entonces, requiere abordajes muy sistémicos y muy completos. El diputado general decía que la mayor parte de las personas mayores hoy y las del futuro, pensemos cuando tengamos 10, 15, algunos más años, queremos vivir en casa. Para que eso sea posible, las casas tienen que estar preparadas, tiene que haber diversidad de modelos de vivienda, porque todos no vivimos igual. Todos no vivimos igual. Tiene que haber modelos diferentes, tiene que haber unos servicios de apoyo y cuidado que permitan vivir en esa casa, pero también, por ejemplo, hace falta barrios y comunidades que estén atentas a esas personas que están en una situación de fragilidad, que igual a lo largo del día no han tenido ocasión de poder hablar o de poder compartir con. Y yo, en ese sentido, sí que quisiera señalar que creo que estamos en un territorio que tiene unos valores y unos activos que tenemos que ser capaces de visibilizar y poner en valor. Porque hoy, en Guipúzcoa, las familias, los vecinos, los comerciantes, las bibliotecarias, cuando las personas mayores van a leer el periódico todos los días, ya están prestando servicios de apoyo y cuidado. Que hay vacíos, que hay huecos, por supuesto. Que también estamos en peligro de perder algunos de esos hábitos, rutinas, que han sido como un poco sello de identidad en nuestra cultura, también. Pero sí que me parece que requiere atender a la diversidad y ser conscientes. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Pero, por otro lado, evidentemente hay mucha solera. Aquí hay una gran tradición. En fin, hay una tendencia en esta dirección. Y no cabe duda de que en el capítulo del cuidado es un capítulo, pero no es el único. Porque este envejecimiento de esta población viene acompañado también con una prolongación del tiempo de actividad. O sea, estas personas mayores a las que tú te estás refiriendo van a llegar a edades en las que no van a necesitar solamente cuidados. Van a necesitar también estímulos de actividad, iniciativas de participación, porque van a estar en edad de actividad y en edad de acción durante bastante tiempo. Yo creo que hoy, por ejemplo, tenemos un gran reto. Bueno, decías que la actividad va a ser muy grande. No somos conscientes. Por ejemplo, me parece que es un tema que hay que poner sobre la mesa y actuar, porque estás sobre la mesa esbozado. Pero, por ejemplo, van a empezar a jubilarse las primeras generaciones del baby boom. En los próximos 15 años, un tercio de la población activa hoy se va a jubilar. Y lo más que estamos haciendo, caricaturizo un poco, pero muy poquito, es que se va a jubilar Carmen y le organizamos una comida despedida y hacemos un regalo. Pero no estamos pensando qué conocimiento tienen esas personas que no podemos perder. Cómo se hace el relevo generacional. Qué posibilidad tienen las personas más jóvenes de poder hacer carrera profesional si las personas que hoy tienen responsabilidades y puestos van a estar trabajando. Cuando, pues seguramente yo no me jubilaré a los 65. Seguramente. No, pero yo creo que esta voluntad de participación que está en toda la iniciativa, que seguirá a hacer con la gente, creo que ya plantea la primera solución al problema de la participación de las personas mayores. Porque las soluciones se pueden hacer o encontrándolas para ellos o encontrándolas con ellos. Y en la búsqueda con ellos ya se les mete en acción, en participación activa. Es que ya están en acción, ya están diciendo un montón de cosas. Y además, por ejemplo, yo creo que una de las características de los programas de amigabilidad que en Euskadi hay, yo creo que son 45, 50, y el gobierno vasco también tiene ese paraguas, es que es poner el foco en la edad de no trabajar solo y con la participación de las personas mayores, pero no solo con las mayores. Lo intergeneracional es clave. Porque eso que hoy todavía se da de forma natural en las familias, las ciudades no favorecen tanto ese encuentro, el espacio público, las actividades. Y si no trabajamos eso, en 10 años, en 15 años, vamos a tener problemas de cohesión social. Sí, ya se está notando eso ya. Y eso tiene que haber estrategias para pensar cómo podemos desarrollar iniciativas que promueven la relación entre generaciones sin pensar que lo intergeneracional es algo ideal y bucólico, porque también surgirán conflictos como surgen en cualquier otro tipo de relaciones. Sí, pero creo que el asunto va a exigir al mismo tiempo una gran tarea pedagógica con los jóvenes respecto a su responsabilidad en la construcción de ese espacio amigable. No solo por misericordia a los viejos, sino por un entendimiento de la dignidad en una comunidad. Una comunidad no es un espacio geográfico en el que habitan los seres humanos. Es un lugar de intercomunicación. Yo creo que habrá necesidad, seguramente, de hacer mucha pedagogía con los jóvenes. Y yo creo que lo que hay que hacer es generar contextos y oportunidades para que eso se produzca, porque cuando se produce y tenemos más de una experiencia, alumnos de estudiantes de arquitectura trabajando en proyectos de espacio público, por ejemplo, con mayores, con unas experiencias supersatisfactorias para todos. Porque, bueno... Sí, por eso en la implicación de los jóvenes para que no sea una operación gremial del sector A, sino de la sociedad mirando a uno de sus sectores más frágiles, lo de los jóvenes. Pero tú estás haciendo la tesis doctoral, me parece, ¿no?, sobre este asunto. Lo cual ya me parece muy bonito, de saque, ¿no?, que un muchacho joven está haciendo su tesis doctoral y elija como tema este. ¿Cómo lo estás enfocando? ¿Cómo lo ves? Pues, precisamente, una de las cuestiones que desde mi punto de vista es clave es cuando hablamos de envejecimiento, que no es un tema que atañe exclusivamente a esas personas que ya están en esa etapa de su vida, ¿no? ¿Cómo hay que incorporar a lo que entendemos como comunidad, que pueden ser nuestras relaciones vecinales, nuestras relaciones más próximas, en el cuidado de esas personas mayores y, sobre todo, el tema de la intergeneracionalidad. Cuando hablamos de amigabilidad, también tenemos que entender la amigabilidad no una ciudad amigable para las personas mayores, sino una ciudad amigable para todas las personas, para el conjunto de la sociedad. Y yo creo que, como antes comentaba Eva, las personas mayores tienen mucho que transmitir y los jóvenes creo que también tenemos muchas ganas de escuchar eso y lo que faltan son esos espacios en los que poder desarrollar esa comunicación. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Eva, que detecta que sobre ese colchón muy sólido y con mucha solera que hay aquí, sí se detectan, digamos, líneas de fuga, que ya se están, que como no tengamos cuidado, pueden terminar rompiendo el sueño? ¿Tú lo detectas también? ¿Estás de acuerdo con Eva? Estoy de acuerdo, pero creo que tampoco tenemos que caer en ese discurso que a veces se da así un poco como fatalista de que los jóvenes... No, fatalista no. Es una advertencia. Sí, sí, sí. Y la comparto en cierta parte, pero creo que la juventud también tiene ese respeto también por las personas mayores. Lo que falta es trabajarlo y desde un punto de vista, vamos a decir, general o común. O sea, no vamos a trabajar únicamente para las personas mayores, vamos a trabajar para que esas personas mayores y esos otros sectores de la sociedad, esa cohesión se dé. ¿Y tú por el momento entre tus amigos y amigas jóvenes eres una especie de extraterrestre por dedicarse a esta actividad? ¿Te miran como a un bicho raro que se ha puesto a hacer entomología así? No tanto por el tema de las personas mayores sino por mi interés en lo que es la comunidad, mi interés en lo que son, no solo la relación con las personas mayores sino en esta sociedad en la que los grandes pensadores del momento nos dicen, esta sociabilidad, este individualismo, esta búsqueda, mi interés en la reciprocidad, en el cuidado mutuo, en la interdependencia, que yo creo que esas son las claves sobre las que tenemos que trabajar para darnos cuenta de que es tan necesaria dar respuesta a esas necesidades que tienen las personas mayores como lo es a la juventud. Y en este sentido, yo sí que me parece importante que teniendo en cuenta todo este peso demográfico de las personas mayores, tampoco podemos caer en la trampa de una sociedad gerontocrática. Tenemos que tener en cuenta ese peso demográfico pero no olvidar la otra parte de la juventud que es la que en el fondo puede hacer un gran trabajo en favor de estas personas mayores. Una comunidad, como empecemos a hacer guetos, los guetos de los viejos y los guetos de los jóvenes hemos fracasado, todos a la vez. Es que necesitamos, decía Eva, en 2026 el 50% de la población guipuzcoana va a tener más de 50 años. Necesitamos construir un futuro para esa gente pero también para la gente joven para que todos podamos tener nuestro sitio. Y yo creo que eso, cuando habláis de los cuidados, esta mañana en una reunión compartida con otros compañeros, es que cuando hablamos de fragilidad y de cuidado pero eso es algo consustancial a la vida. ¿Por qué lo asociamos solo a los mayores? Cuando uno está en una situación de fragilidad de vida, la razón que sea es más vulnerable y para darle salida necesitamos a los otros. Siempre. Habría que comunicar, yo muchas veces digo la vida es una enfermedad degenerativa irreversible. Bueno, saberlo. Jóvenes y viejos, guapos y deportistas y tal. En fin, pues nada, mucha suerte. ¿Cuál sería el mensaje, digamos, si hubiéramos de dejar aquí sobre la mesa ahora una línea, un recado, digamos, a la sociedad guipuzuana desde tu perspectiva, Eva? Yo creo que nos tenemos que poner en la tarea. Bueno, ya estamos y creo que tenemos que ver esto que ya es así como una grandísima oportunidad para muchas cosas que serán buenas para la sociedad en su conjunto incorporar esa mirada y esa realidad de que vivimos más años y que vamos a tener que repensar muchas cosas. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues yo el mensaje lo dejaría un poco más en este caso yo lo haría hacia los hombres porque un autor que a mí me gusta mucho Spinandersen dice que uno de los principales problemas de la crisis de los cuidados de la que se habla es que a medida que la mujer ha ido masculinizando su trayectoria vital el hombre no ha hecho lo propio y no ha feminizado la suya. Yo creo que si empezáramos por ahí daríamos pasos hacia una sociedad más justa. Mucho en esa dirección porque sí que se alude a los cuidados inmediatamente parece que nos estamos refiriendo a las mujeres. Muchas gracias mucha suerte y seguimos. Tercero. Electro Mugi Cortasuna da lugar en proyecto estratégico porque la movilidad eléctrica está conociendo un importante impulso en nuestro entorno debido en buena medida a la penalización de los motores exclusivamente a combustión y también al trabajo de los fabricantes automovilísticos por conseguir productos más eficientes. La empresa Donostia Raci de Tec figura entre los principales actores llamados a desempeñar un papel protagonista en este campo. Lo está desempeñando ya en el marco de la iniciativa Battery Alliance. Hoy nos acompaña Óscar Miguel director de Cide Tec y con él Col de Iriarte que acaba de terminar el grado en ingeniería eléctrica y prepara un máster en ingeniería industrial en Tecnum. Cuéntanos lo de las baterías en los coches eléctricos digamos tu actividad. Enfócanos el tema por favor. Muy bien es un placer. Yo vengo de Cide Tec Energy Storage que es uno de los centros tecnológicos de Cide Tec. Como dice el nombre nos dedicamos a la parte de almacenamiento de energía desarrollo de tecnología de baterías pensando en aplicaciones en el sector del vehículo eléctrico del transporte pero también pueden servir para otras aplicaciones porque realmente nosotros somos tecnólogos de baterías. Nosotros realmente desarrollamos tecnología en algunos casos con un impacto más en el corto plazo puesto que es desarrollo de producto a medida de aplicaciones específicas. En otras ocasiones con vistas a un desarrollo más a largo plazo más quizás exploratorio pero siempre pensando en que hay un interés industrial al final del camino. Al final del camino puede estar más lejos o más cerca pero siempre pensando en esa utilidad y en esa aplicabilidad. Ya, ya. Eléctrico. Solar. Nosotros nos dedicamos a baterías almacenamiento de energía. Almacenamiento de baterías. La solar o otras nos la tienen que dar y nosotros la almacenamos. Por supuesto, sí. ¿Y en qué punto estamos ahora? En este proceso que estamos ahora estamos iniciando estamos en el segundo paso ¿en qué punto estamos? Bien. Hablamos de electromovilidad hablamos de vehículo eléctrico que todo el mundo tiene presente que bueno hay que decir que eso hay que enmarcarlo en un uso más eficiente de los recursos de movilidad porque bueno pues no solo es el cómo hacerlo sino cuánto hacerlo de qué manera más eficiente quizá hay otros medios de transporte etcétera, etcétera eso es un debate pero como parte de esa solución de futuro la electromovilidad está en todas las agendas de investigación y desarrollo de industrias e instituciones y como parte esencial posibilitora de esa electromovilidad está lógicamente las baterías que tengan unas capacidades unas prestaciones que sean capaces de satisfacer las necesidades de la gente que es al final lo que va a posibilitar que eso sea un esfuerzo de imaginación han pasado 15 años estamos en Donosti ¿cuál sería más o menos el cuadro de situación con el que nos íbamos a encontrar para enmarcar ahí vuestra actividad? Desde ese punto de vista ¿qué estará pasando? ¿qué mecanismos de transporte estaremos utilizando? ¿qué estará ocurriendo aquí en estos 10 o 15 años? Yo creo que es algo que está enlazado con la primera de las conversaciones ciberseguridad y todo eso está claro o al menos los fabricantes de automoción con algunos de los cuales interaccionamos están pensando en conceptos como la conducción autónoma el vehículo interconectado todo ello indisebiblemente unido a medios más ecológicos eficientes y medioambientalmente compatibles de transporte con lo cual la electromovilidad está íntimamente vinculada a todo eso aunque bueno el desarrollo tecnológico es una parcela dentro de todo ese concepto entonces es posible que el día de mañana que puede estar más pronto que tarde como decíamos al principio que es lo que nosotros queramos que sea pues estará un poco englobando todos esos aspectos pero se va a producir muy a prisa yo estuve hace poco en las entrevistas que hago estuve en Stanford hablando con un profesor que me daba una información aproximadamente del mundo que estáis en el que estáis trabajando y anunciaba cambios absolutamente revolucionarios en 15 años 10, 15 o 20 20 años irreconocible el cuadro que no tiene absolutamente nada que ver con el que será pero esto que estáis diciendo no es un futuro lejano es un futuro inmediato prácticamente se va a ver a gran velocidad este cambio si eso es lo que se espera y para lo que nos estamos preparando y como decimos buena parte de ese futuro que está por venir no será posible si no somos capaces de desarrollar la tecnología de baterías que va a posibilitar todo ese sector de la automovilidad que es parte indisoluble de todo esto en el mundo está habiendo una gran batalla en este capítulo hay mucha gente muy importante muy 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 importante que está haciendo extraordinarios esfuerzos inversiones colosales en el terreno de las baterías si en ese sentido pues bueno yo creo que es muy loable la actitud de la diputación de Ipuzco a la hora de seleccionar estas áreas donde el territorio tiene algo que decir porque si ven es cierto eso que dices evidentemente te pones a pensar no voy a decir ninguna marca comercial pero nos ven de seguida esos grandes fabricantes que hay por ahí que invierten millones y que tienen tantos investigadores no sé como toda la red de la tecnología trabajando en batería es una cosa muy concreta pero si nos quedamos pasmados mirando cuántos recursos se están poniendo algunos no avanzaremos y no haremos nada y por el contrario no es una buena opción porque hay empresas en el entorno que tienen necesidades alguien tiene que resolvérselas y bueno pues en Euskadi y en Ipuzcoa pues estamos nosotros hay otros compañeros que estamos desarrollando tecnología y bueno y tenemos una contribución importante que hacer de cara a la industria a tu actividad ¿Quiénes sois? ¿Cuántos sois? Sí, bueno en nuestro centro pues estamos de orden de 55 personas trabajando en desarrollo de baterías nuestra actividad cubre desde los materiales hasta los battery pack con lo cual cubrimos digamos toda la cadena de valor desde la investigación de desarrollo de nuevas tecnologías desde la química vamos a decir así de la electroquímica hasta la pura ingeniería de integración en un battery pack que va directo a un vehículo entonces digamos que cubriendo esa cadena de valor es donde trabajamos entonces toda esa la aplicamos a las tecnologías de futuro pues entre ellas la hemos conocido por ser litio-ion que es la que está en boca de todos está ahí es una realidad necesita mejoras y se está mejorando y luego hay otras tecnologías más de largo plazo que también estamos trabajando pues bueno pensando con el futuro podamos ir barriendo esa cadena hasta llegar a y con ambiciones digamos de ir lejos digamos de poder exportar de poder mirar el mundo ¿no? con ambición bueno hay que aunar lo que decías antes con lo que estoy diciendo yo ahora es decir hay otros que tienen muchos más recursos no vamos a pretender adelantar a nadie ni por la izquierda ni por la derecha pero sí que ello no es óbice para que aquí desarrollemos nuestra propia tecnología al servicio y a la medida de los clientes que tenemos en nuestro entorno que puede ser más o menos amplio y por lo tanto pues poner en valor esa primero esa necesidad industrial que ya es oportunidad de negocio para industrias de aquí con la capacidad tecnológica que también tenemos aquí con lo cual no podemos no trabajar juntos en ese camino pues muy prometedor y me han dicho que tú estás es que me han contado una cosa que yo no he entendido un coche monoplaza eléctrico que compite en Juli en Holanda ¿no? por lo visto cuéntanos cómo es eso y cuál es vuestra capacidad de competir porque debe ser muy difícil competir con algunos competidores que sé que están incluso asistidos por las grandes empresas de automoción de Audi hasta etcétera ¿no? nosotros somos un equipo de Formula Student de la Universidad de Tecnón y lo que hacemos es todos los años desarrollamos y fabricamos un monoplaza eléctrico de unos 80 kilovatios y 220 200 kilos con ello pretendemos por un lado como no ayudar a los alumnos a desarrollarse en 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 distintos ámbitos que ellos quieren pues por ejemplo tenemos ingenieros eléctricos desarrollando powertrains ingenieros de telecomunicaciones desarrollando toda la telemetría y demás y lo que hacemos es también pues competir durante el año durante el periodo donde tenemos vacaciones en en distintos países pues este año nos toca Holanda y España así lo hemos decidido ¿y con quién competís? competimos competimos con distintas universidades del mundo mayormente suelen ser universidades europeas que es donde mayor fama tiene esta actividad pero la competición es mundial o sea hay competiciones desde Estados Unidos Japón China a las cuales todavía no vamos pero esperamos poder ir a alguna y algunos de estos competidores resulta que te están apoyando las grandes empresas de automoción alemanas por ejemplo eso es la dificultad está en que pues para muchos equipos alemanes o para muchas marcas alemanas el equipo de Formula Student de su entorno puede ser cantera para para fichar ingenieros que luego vayan a trabajar para ellos en este caso es más difícil porque no está tan desarrollada o las marcas punteras no están aquí pero también solemos tener pues colaboradores dentro de la nación que nos ayuden oye y soñando soñando tú qué sueñas que nos va a pasar o sea imagínate que ya ha venido aquí a la Dino con la Lampa y te dice se va a cumplir tu sueño en 10 años va a pasar lo que tú sueñas que pase qué sueñas que pase dentro de 10 años pues eso ya no tengo ni idea hombre no me digas que no puedes soñar a tu edad si no puedes soñar en cuanto al en cuanto al equipo espero que que vaya mejorando y que sea un un top del mundo y en cuanto a mi carrera profesional espero que que este equipo este proyecto me abra las puertas pues para seguir formándome y seguir aprendiendo en el sector de automoción que es que es lo que me gusta y seguir creciendo hasta llegar a una marca a una escudería o algún algún tipo algún pues por qué no claro guipuzkoa es un buen escenario digamos el territorio es un buen escenario para esta actividad digamos por su tejido industrial su tradición su know-how etcétera es un buen escenario absolutamente 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 y por lo dicho no sólo porque es una apuesta digamos pública que se ha decidido inyectar dinero sino porque es que realmente hay industria que lo está demandando lo está pidiendo lo está fabricando y lo está vendiendo o lo va a vender inmediatamente con lo cual la demanda está con lo cual tiene sentido hacer esa apuesta sí 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 bueno en principio tenemos por camino hay camino por delante está claro y tú desde luego tienes muchísimo camino bueno mucha suerte en este verano en Holanda que sigan adelante tus planes y parece que por ahí desde luego se va a mover mucho del futuro muchas gracias y mucha suerte vamos a otro epígrafe bueno balaugarren proyectua verdintasuna conciliación eta erantzukizun parte katuada eta ez da utopía bat edo ez duke beintzatizan bear el futuro de cualquier sociedad avanzada pasa por conseguir de una vez por todas que la igualdad la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas formen parte del día a día de las empresas de las familias y de las organizaciones esta tarde nos acompaña la doctora en sociología y profesora de la facultad de educación antropología y filosofía de la UPV Amaya Aguirre y también Urko Barrenechea trabajador de Mutualia cuenta Urko con unas condiciones laborales que muchos padres y madres con hijos querrían flexibilidad horaria y permisos varios me dicen bueno este digamos que este es el tema me da la impresión de que este es el tema este digamos es el punto o sale o estaremos en la prehistoria una vez yo dije que el día que yo nunca me había dado cuenta hasta que fui un poquito mayor que a mí nunca me preguntaron si quería ser padre o periodista pero he conocido a muchas compañeras mías a las que un día pues un día tuvieron que enfrentar por la pregunta de si eran querían ser madres o periodistas y entonces todos descubrimos con muchísima claridad que mientras tenga alguien que responder a esa pregunta estaremos en la prehistoria no habremos llegado todavía al comienzo de la historia la conciliación ¿por dónde tiene que circular? es un problema de normas de cambio de hábitos de herramientas sociales María bueno precisamente la clave que has dicho es el hecho de no compartir algo que debería ser compartido por la sociedad como pueden ser los cuidados en este caso no solo los cuidados de bebés que normalmente cuando hablamos de cuidados nos imaginamos a un bebé rosadito y bonito sino también los cuidados de personas mayores y muchos otros tipos de cuidados precisamente la clave está en que tienen que ser compartidos y no tener que elegir y el hecho de no cuidar que no sea un privilegio de los hombres que disfrutan a sí mismo de la familia de la profesión y no tienen que hacer esta selección que sí que tienen que hacer muchísimas mujeres hoy en día todavía aunque hayamos avanzado no tanto como nos gustaría yo creo no soy tan positiva como hemos estado comentando antes algunos pero bueno yo por un lado es un tema de normas he sabido que hace poco el gobierno vasco está anunciando no sé para cuándo pero está anunciando la posibilidad de imponer ya esta especie del permiso de paternidad obligatorio en las mismas condiciones que el de las mujeres que creo que es a mi juicio decisivo para empezar en la administración pública etcétera hacen falta por un lado digamos cambios normativos positivos eso sí bueno al final como las cosas suelen ir de la mano habitualmente tanto los cambios legislativos pero principalmente yo creo que viene antes la demanda social y en este caso concretamente también se tienen en cuenta estos cambios hacer estos cambios legislativos porque hay una presión social fuerte en este caso y últimamente en estos últimos meses además podemos ver como ha habido además un resurgimiento de todos estos planteamientos de igualdad y demás y es una demanda social real que se tiene que llevar a cabo también legislativamente no solo es un paso importante pero bueno hay muchísimos otros cambios de mentalidad de cultura de estereotipos de género no sé es un tema tan amplio que afecta los pasos adelante se ven pero las resistencias no se ven pero existen son más difíciles de ver porque normalmente las tenemos naturalizadas y lo que tenemos naturalizado no lo vemos porque creemos que es así y tiene que ser siempre así pero por supuesto que hay hay muchísimas todavía más de las que más de las que vemos habitualmente y que normalmente no nos damos cuenta de que existen hasta que no nos las topamos frente a frente o las vivimos en carne propia o tú como la ves en la tarea de este proyecto de construir el futuro acciones más o menos las líneas por las que crees que tenéis que trabajar ¿cuáles serían? Bueno una cuestión importante sería no solo pero lo que has comentado ahora mismo de las bajas de paternidad intransferibles remuneradas al 100% iguales por ejemplo porque está bastante demostrado que el momento de nacimiento del primer hijo de la hija es fundamental ahora de ese reparto de roles yo creo que esa norma sí es una norma llave eso sí abre muchas cosas eso es suele ser un suele ser un punto de inflexión a la hora en la que se establecen los pactos de bueno cómo vamos a cuidar cómo vamos a coger excedencias y no no es casualidad que las excedencias los permisos el 97% los cojan las madres por ejemplo incluso en la misma situación de condiciones laborales es decir trabajando igual teniendo el mismo sueldo y por qué lo siguen cogiendo las mujeres bueno yo tengo la impresión de que en el terreno de la normativa va a haber cambios mucho más rápidos de lo que parece porque la presión es muy fuerte a bien dices que es muy difícil establecer la conciliación las mujeres dan a luz no dan a luz como hacemos con los permisos etcétera vamos el hombre ha llegado a la cirugía microcirugía del ojo ha llegado a Marte si se pusiera vamos realmente una semana y le daba a esto tal es ponerse la otra parte la otra parte de meternos en el cerebro de los hombres quitar unas telarañas eso va a costar más hay una parte de pedagogía que hay que hacer que bueno que tenemos que hacer como sociedad tenemos que hacer desde la universidad tenemos que hacer desde muchos ámbitos pero hay otra parte que es tan clara como bueno pues a veces para avanzar en la sociedad y para que algunos colectivos tengan más derechos hay que quitar privilegios donde hay y puede sonar un poco brusco pero tal vez haya que quitar esos privilegios y ya nos encargaremos de cambiarles la mentalidad más tarde y de seguir haciendo esta pedagogía por supuesto yo creo que la historia de la justicia es la historia de las sucesivas discriminaciones se hace una discriminación en favor de los presos se hace una discriminación en favor de los gitanos una discriminación en favor de los niños no esperando a que el desarrollo normal de la vida les termina acogiendo en su seno si son acciones positivas yo creo que la historia de justicia viene a ser eso colocar el foco en un punto y darles un empujón discriminatorio positivo diríamos en este caso creo que hay mucha norma en el asunto el tema del matlato a las mujeres puede parecer que no tiene que ver pero yo creo que si tiene que ver bueno está enmarcado al fin y al cabo dentro de lo mismo es un tema en sí mismo que además se ha cobrado muchísima relevancia en el tema de la igualdad y demás porque es un tema muy visible es un tema que lo tenemos yo sí que diría a nivel de mentalidad como sociedad lo tenemos completamente asumido y no hay nada más que ver el trato que es claro desde los medios de comunicación por ejemplo de hace 20 años a hoy en día de no existir a hoy en día existir contabilizar que habrá telediarios no tiene nada que ver y al fin y al cabo bueno entra dentro de nuestra sociedad que tenemos que asumir que hoy en día todavía es una sociedad patriarcal pero al tiempo pero al tiempo también se observan señales que desaniman algo por ejemplo cuando descubrimos que en los sectores jóvenes a los que creíamos ya haberles transmitido la IOU de las cosas de repente nos decepcionan con comportamientos reproducen los viejos tics se ve que hay mucha tarea ahí no suele haber cuando se consiguen las cosas hay que aferrarse realmente a ellas no se pueden dar por hechas y dejarlas estar porque normalmente solemos retroceder en ese tipo de cosas y hay mucha preocupación también con patrones de repetición de relaciones violentas por ejemplo entre adolescentes cosas que presuponemos que podían estar superadas no lo están en absoluto y la relación con las empresas porque por ejemplo en las jornadas del 8 de marzo cuando se veían los mensajes que se habían transmitido yo decía he escuchado los puntos de vista de mucha gente pero no he escuchado el punto de vista de los empresarios no he escuchado lo que los empresarios han oído han aprendido o han deducido de lo que ese día pasó hay un cierto silencio al respecto aunque está también concernido muy concernido y sabemos que está perfectamente al corriente ¿hay una tarea importante que hacer en este proyecto de construcción del futuro con las empresas? supongo que sí bueno aquí también tienes opción de preguntar supongo que sí en este punto bueno también hay empresas que pueden ser pioneras a la hora de implantar este tipo de mejoras para la conciliación no solo para la conciliación de los cuidados sino para la conciliación con la vida misma hay personas que no tienen hijos o no tienen personas mayores a las que cuidar pero que tienen vida más allá del trabajo es decir hay que cambiar la concepción de lo que queremos para tener una vida realmente buena y poner la vida bueno una economista feminista que dice Amaya Pérez Orozco poner la vida en el centro en el centro de poner los cuidados en el centro de la vida y de la sociedad realmente de qué queremos queremos vivir bien cómo podemos conseguir esto también pasa a través de las empresas por supuesto es un punto fundamental a tener en cuenta es un punto en el cual se están produciendo señales esperanzadoras y positivas este hombre es un ejemplo que quisiera que nos contara de una organización empresarial en la que tú trabajas que maneja unos reglamentos unos juegos de tal que podrían ser pioneros y que podrían abrir camino para muchos más cuéntanos la situación cómo vives tú tu conciliación digamos cómo es tu empresa en este capítulo la empresa en la que tú trabajas en este capítulo yo creo que que Mutualia es vamos a marca tú en este capítulo yo creo que no hace falta no hace falta que Mutualia es empresa pionera en el sentido de que tenemos 142 medidas de conciliación que obviamente no las conozco todas pero cuenta algunas cuenta algunas pero bueno yo por ejemplo en mi caso particular porque bueno acabamos de tener familia hace poquito entonces para mí una de las medidas fundamentales es la flexibilidad horaria que tenemos porque por ejemplo teníamos que dejar a nuestro hijo a las 8 de la mañana en la guardería pero yo entro a trabajar a las 8 de la mañana también y mi mujer trabaja fuera de Donosti entonces yo todavía no puedo estar en dos sitios a la vez entonces gracias a la flexibilidad horaria que tenemos pues puedo permitirme el lujo de dejarle cuando iba a la guardería a las 8 de la guardería y entrar aquí en la calle camina a las 8 y media y ahora que ya vale Castola pues puedo dejarla a las 8 y 20 en el autobús y entrar hacia las 9 menos 20 por ejemplo en la oficina y luego obviamente sales más tarde se van a entrar una tostonta ¿cuál es algún otro ejemplo digamos que que esté esta empresa más o menos exhibiendo como prueba de su sensibilidad a la conciliación? por ejemplo otra medida a las que puedo hablar que no sé si la adaptaremos porque todavía no lo he hablado porque estamos otra vez embarazados de cara a la maternidad por ejemplo que vayamos a tener si por ejemplo yo decido o decidimos mejor dicho compartir la maternidad de mi mujer en 4 semanas como mínimo la empresa me da una semana más ahora el cuidado de nuestro segundo hijo por ejemplo pero eso todavía como no lo hemos hablado no sé si nos acogeremos a ella o no y a la empresa le va bien sobrevive a pesar de todo ¿no? sí sí la empresa sigue ahí la empresa va bien pero también porque la empresa vamos a decir Mutualia desde el 2007 que es cuando sale la ley el tema de la igualdad lo hace suyo lo mete dentro del proyecto estratégico empieza a trabajar en una comisión de igualdad hace un plan de igualdad a través de ese plan de igualdad se empiezan a corregir más o menos desvíos que se ven dentro de la propia organización en el sentido por ejemplo que vamos a decir fuera de los órganos de dirección de la empresa el porcentaje de mujeres hombres era el 70% eran eran mujeres y el 30 hombres pero cuando empezabas a subir en la escala esa pirámide se invertía entonces a través del plan de igualdad eso se ha ido corrigiendo entonces por ejemplo ahora en el organismo de dirección de la mutua que es el control de seguimiento de gestión está 50-50 y entonces bueno y gracias al plan de igualdad pues se han ido corrigiendo diversas casuísticas que se han ido dando y por ejemplo la mutua pues tiene en muy buena consideración la opinión de sus trabajadores porque claro dentro de las 142 medidas de conciliación que tiene Mutualia las que me pueden valer a mí igual no le valen a ella o igual no te valen a ti porque como ha dicho Amaya por ejemplo la conciliación no es solo para el cuidado de menores o de mayores sino por ejemplo igual tú eres una mujer o eres un hombre que no tienes familia y no tienes nada y simplemente quieres conciliar porque quieres mejorar profesionalmente por ejemplo o porque por ejemplo igual otra manera que tenemos también de conciliar es porque tenemos un trabajo a distancia es decir tú vives muy lejos del trabajo de tu puesto de trabajo por ejemplo vamos a decir a una hora 50 minutos y la Mutualia por ejemplo la empresa en este caso te da la opción de decir bueno en vez de que tengas que venir todos los días desde vamos a decir imagínate Zumárraga por ejemplo en invierno pues con el invierno que hemos tenido este año que se nieva que se graniza que se llueve bueno pues lo que en vez de venir los cinco días ven dos y los otros tres trabajas desde casa de esa manera evitas el riesgo de accidente evitas que esa persona se desplace evitas que esa persona coja el coche vemos entonces que iniciativas legales iniciativas empresariales cambios de mentalidad pero de luego es un tema central todo este proyecto de futuro no lo construiremos como no avancemos en esta dirección porque es que la sociedad irá cambiando a gran velocidad pero como no cambie por ahí vamos a seguir con el pie atado al suelo eso es claro si existe la conciencia de que eso es clave yo creo que sí que la conciencia en sí ahora mismo existe digamos que estamos un poco en la cresta de la ola así que vamos a aprovechar ese momento y bueno faltarían los siguientes pasos que es ya diseñar políticas concretas que estamos ahora mismo ahí en ese momento también y cambios legislativos y demás tiene que ir acompañado al fin y al cabo empujar hacia el mismo lado todo el mundo del mundo muy bien sí yo esta mañana valva el ejemplo de la cuadriga me gusta mucho el ejemplo de la cuadriga es que la cuadra cuatro caballos como no vayan los cuatro a la vez pues vamos de cráneo porque es igual si uno corre mucho se va abajo mucha suerte muchas gracias bueno guipuzkoa y especialmente donosti donostialdea reúne la mayor concentración de estrellas michelin por metro cuadrado si no del mundo desde luego si al menos de España por ello la gastronomía es también un sector a trabajar y a cuidar y a mimar y hablando de futuro tenemos que hablar de gastronomía 4.0 para ello contamos hoy con la directora de innovación del Basque Culinary Center Begoña Rodríguez y con Tomé Mariño es un joven cocinero del restaurante Ollangu Baserriá un proyecto del que se hicieron cargo él y unos compañeros pues prácticamente recién salidos del horno universitario cuando queráis pues ya cuéntanos el siguiente paso digamos construyendo futuro desde el lado de la gastronomía el Basque Culinary del Center ha sido tantas cosas ya el siguiente capítulo ¿cuál es? pues estamos trabajando mucho por lo que es la tecnología por saber tratar de visualizar como la tecnología va a transformar nuestro sector lo mismo que hoy por hoy ya hay otros sectores que están siendo afectados o que están aprobando aprovechándose yo diría más en sentido positivo de las posibilidades y de los avances que nos permite la tecnología quizás en el nuestro pues estamos entrando en esa ola un poquito más tarde y lo que estamos haciendo es pues ver cómo nos va a afectar y facilitando un contexto adecuado pues para que tanto empresas del mundo de alimentación como restaurantes se acojan digamos a esos nuevos retos ¿no? Sí, la modernización no se refiere solamente al acto de cocinar porque en el Basque Culinary Center se observa todo el cuadro completo a la totalidad de la acción gastronómica ¿no? Eso es puede ser desde el comienzo mismo de la actuación hasta la comercialización y hasta el servicio Eso es estamos trabajando con digamos con la filosofía que también se menciona en el plan estratégico de gastronomía y alimentación de Euskadi que digamos cuyo concepto digamos amplio de gastronomía se habla se habla del consumo de buenos alimentos y bebidas que afectan a nuestro bienestar físico mental social pero no solamente al consumo en sí sino cómo se ha producido ese alimento cómo se ha transformado cómo se ha distribuido o sea todo lo que es la cadena de valor en un sentido pues muy transversal lo mismo que en la universidad también hablamos de esa transversalidad y de esa visión holística ¿no? lo trasladamos tanto a lo que es educación o formación como a lo que es la parte de investigación Bueno y conectado con la raíz porque tiene que ser seguramente esta acción muy avanzada pero al mismo tiempo haciendo también cultura haciendo raíz porque yo que sé en el concurso de queso y de azúcar pues bueno se mantiene por este procedimiento la oveja a la hacha la vieja manera de hacer los quesos etcétera ¿no? O sea supongo que el viaje hacia el futuro nos puede quitar los pies del suelo ¿no? de la tierra de la tradición No, para nada yo creo que además una de las tendencias ahora mismo en consumo es para los consumidores como personas nosotros ¿no? de a pie ¿no? valoramos cada vez más el producto local el producto ecológico que ha crecido una barbaridad su consumo en los últimos años la naturalidad en los productos todo ese todo esa digamos sensibilidad está viva está ahí pero eso no quita digamos no es contrario o no es contradictorio con que vayamos a incorporar cada vez más tecnología en los productos que elaboramos o en las presentaciones en digamos en la experiencia que nos puede proporcionar un restaurante etcétera no son para nada contradictorios son complementarios son a más a más y no alejan no nos llevan digamos a la ciencia ficción gastronómica ¿no? bueno no sé igual en un momento determinado pues igual nos atiende en vez de en vez de tome un robot y tal no creo no creo no creo que que lleguemos para tanto pero sí que yo creo que sí que vamos a ver cada vez más tecnología en restauración y por supuesto en la cadena de valor de alimentación seguro bueno en este sentido sí es evidente que ya al territorio desde luego le mantienen una posición de liderazgo porque ya lo tiene en este momento correcto yo creo que hasta ahora lo que se ha estado tratando en esa posición de liderazgo que tenemos sea quizás los chefs desde mi punto de vista nos hemos focalizado mucho en lo que es el producto en que en que ese plato pues sea digamos sorprenda nos sorprenda al comensal que es los sabores la textura incluso también diría algunas de las tecnologías que se pueden que se pueden haber utilizado para crear ese plato pues bueno sí que nos hemos focalizado ahí ha sido como el foco principal pero hay otras muchas cosas sobre las cuales también podemos repensar nuestro digamos nuestro negocio a ver ejemplo ejemplo pues no sé delivery por ejemplo es una de las cosas que ahora mismo los expertos dicen que van a crecer más que es la comida a domicilio la comida en la que tú pides no a domicilio o en las oficinas fundamentalmente quizás también en las grandes ciudades en la que cada vez más hay startups hay nuevas empresas que nos las acercan de un modo pues tremendamente amigable pues en 15 minutos tengo una comida healthy en mi oficina por ejemplo o yo que sé o una app que me permite que yo estoy maravillada con eso o creo que es necesario me parece a mí que me permite no solamente reservar desde mi dispositivo móvil la comida que voy a comer en un restaurante pagar y además pues eso me evita no hacer esperas pues porque igual en un sábado estoy estupendo con la familia y estoy tranquila pero igual en un determinado momento pues necesito una cierta rapidez en el servicio y me puede facilitar la vida o yo que sé o temas ya más de realidad aumentada en el cual tú veas la carta y en vez de leerla simplemente pues la imaginemos y la vuelas casi casi ahí todavía creo que no llegamos pero la imaginemos o la estemos visualizando de una forma pues casi realista y eso nos ayude pues a tomar esa decisión de elección dentro del propio restaurante yo creo que van a ser cada vez más las tecnologías que vamos a tener yo creo que al tiempo vais a tener que ser muy buenos observadores de las transformaciones sociales porque a fin de cuentas la gastronomía está muy conectada con costumbres usos hábitos cambios de vida cambios de horarios etcétera nos convierte casi en vigías de todo el movimiento de la sociedad correcto hay que estar muy atento a las tendencias que hay en general en su globalidad tanto de los consumidores como de las tecnologías porque hay que estar muy alerta yo creo que tenemos esa posición de liderazgo pero no la podemos perder y ese no la podemos perder quiere decir que tenemos que correr más rápido que los demás sí es verdad hay pues no sé desde ahora por ejemplo ahora hay una tendencia en consumo en las personas digamos de a pie normales en todos nosotros que es la nutrición personalizada por ejemplo o sea que cada vez más creo que salió además hace relativamente poco quienes le decía en un periódico digamos de tirada estatal no especializado que quería adecuar todos sus productos a nuestro ADN o sea fijaros si eso no es una revolución o sea yo creo que bueno pues que van a cambiar muchas cosas ahora hay algunos de nuestros grandes maestros que están desesperados cuando le reserva una mesa a un grupo de 14 australianos y uno le pide que es celíaco el otro que cocina con serlo de judío el otro no sé qué y tienen que hacer 74 minutos para 14 minutos pero esas son las tendencias que estamos hablando yo ahora mismo quiero una dieta supergercio superpersonalizada pues para mis características de ADN o porque yo tengo unos gustos determinados y no quiero comerlo estándar eso va a suponer un reto sobre todo para restauración porque yo sí que si voy a un supermercado me lo puedo coger y luego lo puedo hacer en casa sin problema pero en un restaurante donde tú vayas y alguien te prepara la comida que además hasta el momento actual es bastante artesanal pues va a tener su qué vamos a tener que averiguar y que meter mucha tecnología en ese proceso para adecuarlo tanto y vuelvo a lo que decía antes y eso no se puede alejar digamos del baserritar no se puede alejar del pescador al contrario yo creo que el movimiento hacia adelante tiene que constituir la oportunidad de apuntalar también todos estos sectores será con producto local será con producto local donde además pues incorpores tecnología yo creo que ambas realidades seguro que van a convivir pues yo creo que ahí sí que tenemos la seguridad de que estaremos en punta porque ahora mismo el basque culinario center ya es un centro en fin de vanguardia absoluta pues continuaremos en la vanguardia y esta señora se ha ido allí ¿no? Tomé bueno ya digamos que además el futuro construirá también nuevos cocineros perdón volverlo a construir y no solo cocineros que el sector de la gastronomía es mucho más amplio que solo los que están en el fogón claro pero sí yo estoy de acuerdo bastante en lo que decís sí que haría un matiz decías que somos un poco espectadores de los de los cambios que va sufriendo la sociedad en cuanto a costumbres bueno específicamente en el tema de la alimentación pero que es pero yo creo que no es solo verlo sino que también tenemos la responsabilidad de guiarlo un poco porque el el hecho de o sea el tema de la de la de la alimentación que es algo que es que es básico o sea todos necesitamos alimentarnos pero al mismo tiempo te da una te aporta mucho psicológicamente o sea tú si te alimentas con una pastilla todos los días que te da justo tu dosis nutritiva específica para tu ADN no sé qué yo estoy convencido que serás infeliz que no tendrás a todo a tu alrededor ese estar en la mesa lo que dices tú de mantener esas raíces del vaserritarra del hacer el queso de todo todo eso que gira alrededor del comer que además en nuestro país es algo que lo hacemos muy bien el tema de disfrutar no pero es peligro de lo que tienes razón eso decir estos productos tienen 14 productos de tal asegurado todo bueno pero está bueno o no está bueno eso es bueno o sea que está asegurado todo claro hay que también eso y al final tanto desde los restaurantes como desde la industria alimentaria yo creo que hay parte de responsabilidad de intentar guiar hacia mantener esas costumbres y hacia mantener el tema del producto local fomentar todo el tema ecológico y que sigamos comiendo de verdad o sea que que no nos vayamos a batidos que no nos vayamos a todo precocinado mal enemigo tienes eh muy mal mal enemigo tienes porque las en fin el poderío extraordinario de estas grandes olas internacionales corrientes de alimentos bueno está llegando inundándolo todo hay posiciones de resistencia bueno pero tendréis que tenéis que hacerlo claramente sí sí no y no solo nosotros también el propio consumidor joder desde el boom que decía Begoña del tema del ecológico del producto local ha habido un boom también en todo el tema de esto de la cesta ecológica que tú te haces en la sociedad de consumo y pues recibes una cantidad de verduras de temporada a la semana con la que ya ni siquiera vas al supermercado de la producción en masa eh toda esta serie de acciones que además ya metiéndonos ayudan también a todo el tema del éxodo rural porque claro si consigues que la gente se vuelva a cultivar de forma más minifundio mejoras toda esa sociedad pero claro si nos quedamos mirando a espectadores y seguimos yendo al super a comprar la boloñesa ya hecha mal para empezar hay que terminar con el concepto de comida rápida quiero decir comida mala porque rápida a mí se me ocurre una cantidad de cosas rápidas chuletas vuelta y vuelta por eso digo que no hay que permitir que se queden algunos con algunos conceptos no usted diga comida no diga rápida porque rápida yo le peleo a rápido sino en malo está bien eso me parece bien y has dicho que hay otras cosas más no solamente el servicio sino todo este universo va más lejos en la gestión la comercialización la gestión económica la gestión del servicio el arte de servir el arte de atender la psicología de servir de hecho nosotros en nuestra universidad una de las cosas buenas que tenía era eso que nosotros dábamos un poco todo el abanico igual no profundizabas hasta el hondo de todo pero teníamos nuestra fisicoquímica que es al final entender qué procesos ocurren cuando tú haces la chuleta reacción de mayas se carameliza la psicología un cliente el lenguaje corporal que tiene un cliente cuando entra tu forma de hablar y el mismo cliente dos días diferentes pues ya cambia un montón de qué quiere qué no quiere la gestión económica la gestión económica es algo clave hay muchísimos restaurantes en España restaurantes, bares etc que no fallan porque no esté rico o porque no vaya gente sino porque no saben gestionarlo y eso es un problema brutal y después y otro tema súper importante ya no sólo dentro del sector sino de cara a lo que estamos hablando de cómo intentar guiar a la sociedad es el tema de la educación la educación en cuanto a lo que es saber cocinar y saber comer en términos nutritivos es algo que falta en las escuelas de este país de una forma que extraordinariamente nadie ni se da cuenta en la construcción de futuro en este capítulo creo que hay una tarea grande que hacer por ahí sí, sí, sí debería haber una clase obligatoria desde que tú eres así que apenas estás empezando a andar que sea nutrición empezando por lo básico pero primaria tendría que tener una clase mínimo una hora a la semana mínimo debería ser que más pero mínimo una a la semana en la que se les enseñe de dónde vienen los alimentos porque tú hoy le dices a un chaval de dónde viene el tomate y te dice que del brick ¿sabes? pero si hay gente que se cree que no sabe que los pollos y gallinas tienen plumas claro es que es exacto exacto y eso es un problema gravísimo gravísimo y es algo que hay que después nos extrañamos de los niveles de obesidad que hay en el mundo ya da igual de qué país hables del tema de la cantidad de enfermedades cardiovasculares decía que si no me equivoco hipócrita es el tema de que la medicina sea tu comida y que la comida sea tu medicina pues eso o sea es que hay que metérselo a la gente en la cabeza desde pequeños que hay que saber comer hay que saber comprar y hay que saber cocinar y hay que saber conservar también y eso ya afecta a la salud afecta a tu propia economía doméstica digamos que te arregla un montón de cosas te arregla un montón de cosas y no es tan no es tan complicado o sea no es una ciencia digamos que hay que ir a por los datos no, no los datos están ahí la información está ahí solo hay que enseñársela a los niños me tienes que dar una tarjeta de tu sitio porque yo sigo a comer porque este hombre está bien afinado yo creo que lo tiene muy claro bueno mucha suerte y muchísimas gracias vamos a por el sexto proyecto de esta noche aurten andiaren urtea andia película exaten ari naiz izaten ari da eta horregatik eta bestia razoien gatik noski euskarazko ikusentzunezko edukia iburuz itzegin behar de guaratxalde honetan el consumo audiovisual es cada vez mayor y además a través de diferentes canales y formatos pero la creación en euskera no evoluciona paralelamente a la implantación de la euskera en otros ámbitos de la vida como puede ser la enseñanza de ahí que la diputación considere prioritaria la necesidad de impulsar un trabajo orientado a la creatividad y a la innovación audiovisual en euskera recibimos a Iván Aranzábal es el director del grupo de comunicación Goyena y a Miquel Gurrea es director y guionista de cine bueno me parece una contradicción que una conversación sobre este tema tenga que ser de nerdera pero yo es que soy un ejemplo viviente de la generación que no tuvo la oportunidad de desarrollar el euskera infantil que aprendimos en casa porque no tuvimos la oportunidad de estudiarlo posteriormente en el colegio y cuando la vida nos llevó por otro sitio nos quedamos con ese clavo metido que no se lo perdonaremos tan fácil a este tiempo que pasó en todo caso en el desarrollo de euskera que va a mucha velocidad y entiéndose mucho si se ha detectado la dificultad de acceder a ese plano el plano de lo audiovisual el tema de lo audiovisual el mundo de internet etcétera todavía no está en fin a la altura de lo debido bueno a la altura de lo debido en internet estamos en muchas cosas por ejemplo en Wikipedia estamos muy avanzados en estos temas y para los pocos hablantes que somos en euskera estamos relativamente bien en internet no así en audiovisual ha mencionado Andía y claro que de repente con Andía hemos visto que es posible además hacerlo en euskera no implica que se vea menos o que sea peor que sea peor está demostrado que ya no y que se vea menos tampoco porque en realidad las historias buenas se pueden contar en euskera en francés o en no sé en cualquier idioma eso mismo lo tenemos que llevar al ámbito audiovisual y en el ámbito audiovisual aparte del cine tenemos un montón de campos abiertos por ejemplo los gamers que ahora cualquier gamer desde infantiles ya está hablando a una máquina pero lo está haciendo en castellano en un castellano incluso latinizado es increíble es increíble y no lo estamos haciendo en euskera pero no es porque no se pueda hacer sino es que ni lo hemos planteado tenemos que hacer algunas acciones para que eso no ocurra ¿hay que empujar o hay demanda? ¿no hay demanda? ¿hay que crear la demanda? creo que hay muchos creadores en euskera que tienen muchas ideas muy buenas las tenemos que canalizar un poco mejor y seguramente en el último episodio venderlos mejor también lo que hemos hecho en el cine que ya se llevan años y no es una cuestión de chiripa que esto haya salido así que luego nos puede comentar igual Miquel porque mejor conoce ese aspecto pues en los temas de audiovisuales también lo mismo ¿no? ¿por qué no tenemos más youtubers en euskera? ¿por qué? porque se vende más en castellano nos han dicho que se vende más en castellano y en Finlandia no hay youtubers o en otros países con menos hablantes en ese idioma no hay youtubers pues sí hay youtubers o ¿por qué no se hacen series no solo pensando en ETV que lo lo podrá emitir en euskera esa misma serie que esté en euskera la podemos emitir en otro país si es buena es lo que tenemos que hacer que sea buena en este mismo escenario parecido decía un escritor vasco Ramón Seiza de Ritoria que que la calidad es la clave ¿no? hace poco le he leído otra entrevista que ya no está tan seguro que eso la calidad es clave yo creo que sí la calidad es clave pero no solo nos faltan un montón de cosas más sistematizar hibridación juntarnos con gente diferente hacer cosas nuevas arriesgarnos más y para eso creo que un laboratorio de audiovisuales pues es interesante es lo que está pensado en próximos próximos meses que se pongan en funcionamiento eso es una bola de nieve además si se empieza crea industria crea industria de visual y a medida que se crea más industria de visual se crea más producto de visual es una bola es una bola de nieve cuando Ramón Seiza de Ritoria ha empezado a dudar de que la calidad sea la llave ¿por qué ha empezado a dudar y qué creía que era la llave? ahí si fuese yo Ramón Seiza de Ritoria no pero bueno cuando lo vea se lo pregunto supongo que hay muchos libros de buena calidad que no se leen tanto o sea que no es solo la calidad de los libros circuitos de comercialización y muchas más cosas y seguramente pues los ámbitos que utilizamos para hay booktubers en euskera hay booktubers que nos han dicho que Lili Etabiok la última obra maestra de este escritor es muy buena pues no hay sabemos vender con un audiovisual a la gente joven le podemos meter una rueda de prensa de espanto y que esa rueda de prensa leída en una página entera de Ramón Seiza de Ritoria sea la que venda libros pues no sé ¿tú qué crees? yo creo que no yo creo que no la gente está en Youtube las escuelas de la universidad si no se meten en vídeos no se siguen o sea de vez en cuando hay que meter algo audiovisual el tráfico de IP para el 2021 el 83% será de vídeo o sea estamos consumiendo vídeo quizá algunos de los que estamos aquí antes consultábamos el Larousse para saber qué hacía aquel término eso se acabó es que ya no consultan ni casi la Wikipedia que sí se está consultando todavía pero nos están demandando que cuando consulten algo alguien nos diga lo que hemos consultado y nos diga en un vídeo ya y eso está pasando está pasando en todos los idiomas y nosotros tenemos que unirnos a ese barco ¿la primera cosa sería tal vez agrupar o unir a los que están más o menos ya haciendo cosas aunque sea de una manera más o menos dispersa? ¿perdón? la primera cosa sería unir agrupar a todos los que como tú estáis metidos en este tipo de actividad y a lo mejor están actuando de forma dispersa unirlos sí, pero no solo no solo unir a los que estamos trabajando en el audiovisual no, no para empezar digamos sí, para empezar bien pero yo quisiera hibridar por ejemplo con la gente de gastronomía y o con un arquitecto o con un diseñador de moda ¿por qué no? necesitamos de esos espacios de hibridación para que salgan cosas nuevas y arriesgadas y que sean otro tipo de cosas que podamos competir en el mundo no solo para la gente que habla de euskera hagámoslo en euskera porque no sale así y es natural como se ha hecho en día pero se venda en varios países ¿no? si solo nos juntamos los que pensamos parecido incluso en ese sector si no hay tanta gente que ha evolucionado a lo digital que todavía estamos seguramente hemos estado antes comentando y estamos todavía funcionando predigital en muchas ocasiones solo juntándonos los de siempre no vamos a sacar cosas nuevas necesitamos mezclarlos y salir de ese de ese de ese ¿se está haciendo algo ya en ese sentido? ¿vas notando movimiento en esa dirección? sí pues el laboratorio que surgirá en Tabacalera pues se ha hecho de la manera que está un poco proyectado de Torkis y Nareikis ¿no? no ha sido no se ha presentado un librazo para decir hay que hacer esto así y ASAM nos ha consultado con todo el sector con 70 personas del sector entrevistas extensas con ellos qué problemática tienen qué posibilidades tienen qué faltas tienen qué ven como posibilidades para el futuro y después de ese todo recorrido de esas entrevistas hemos empezado a diseñar un laboratorio pero ese laboratorio incluso será también un laboratorio en sí porque si en dos años el sector ve que no va a funcionar eso pues lo que tenemos que hacer es cerrar y pensar en otra cosa en estos dos años ese laboratorio tendría que funcionar con el sector porque sin eso no tiene sentido o sea el sector mismo será el aval de que funcione ¿será un problema la financiación de todo este proceso que tú dices? ¿ahí está digamos retraído el dinero para acompañar a iniciativas de este estilo o encontraríais la financiación? en todas las entrevistas que hemos hecho sin excepción la primera cosa que te dicen es que falta dinero y seguramente faltará pero si hubiese mucho más dinero también no sé si estaríamos al nivel multiplicando o generando mucho más contenido tengo mis dudas yo creo que tenemos que analizar los temas más con un abanico más abierto y aparte del dinero hay muchas cosas que las tenemos que repensar para hacerlas de otra manera y ese es un poco el futuro que yo veo el futuro mejor que yo veo si lo hacemos diferente es posible que tengamos resultados diferentes acaso mejores y espero mejores y no siempre arriesguemos fallemos y de lo fallado aprendamos ¿qué puede hacer la administración en este capítulo? pues por ejemplo esto que está haciendo nos ha puesto en contacto a los del sector nos va a brindar con un espacio y en ese espacio nos vamos a poder mezclar para hacer proyectos nuevos es bastante que se haya pensado en estas cosas ¿y tú cómo lo ves? yo claro yo lo que conozco es el cine y la idea del cine en euskera para mí se liga con algo que está intimamente ligado a lo que es la propia creación cinematográfica que es el desarrollo de una personalidad propia y la comunicación de esa personalidad nosotros en euskera para muchos de nosotros para los del territorio pues forma parte de nuestra personalidad entonces yo igual pertenezco a una generación en la que yo me fui a estudiar fuera he llevado el proyecto que tengo ahora de largometraje en euskera como proyecto en convivencia con otros proyectos europeos de otros idiomas de otros países allá nadie te pregunta por qué en euskera el prejuicio allá no existe es perfectamente natural entonces muchas veces quizás nosotros hasta que ha aparecido quizás pues Loreak Andía no veíamos posible o no se veía posible que esa es una realidad que nosotros tenemos derecho a contar nuestras historias siempre que sean buenas historias interesantes parece una obviedad pero hasta hace bien poco da la sensación de que no era yo creo que ahora existe un clima real de vamos a por ello y yo tengo compañeros y compañeras aquí todos con muchas ganas de contar historias de índoles muy diversas además y otra cosa que ligado a esto estamos haciendo es un proyecto en el que yo formo parte que se llama Cinema Vian Cine en curso es un proyecto que se originó en Cataluña hace 12 años y que ahora se ha traído como experiencia piloto a Euskadi de la mano de Tabacalera y Elías Queregeta Cinescola es un proyecto de pedagogía con niños de cine y con el cine en las escuelas públicas en este caso estamos haciendo una experiencia piloto en el Instituto Público de la Sarteoria y son alumnos de primero de eso que desde el primer día ven un cine al que quizás no tendrían acceso y hacen un cine que tiene que ver con su propia realidad con su entorno más inmediato con aquello de mirar al mundo a su mundo más cercano desde los ojos de un cineasta y en diálogo consecuencias de cineastas como Godard como Bergman como Antonioni como Isaac La Cuesta como Víctor Erize y de todas las índoles bueno deben estar aprendiendo mucho pero tú también debes estar aprendiendo mucho sin duda para una experiencia con estos yo creo que debe ser muy interesante lo que descubrís en la capacidad de los chavales para mirar y descubres que ellos tienen evidentemente la categoría de cineastas desde el día uno y eso también tiene un mundo de imagen ya puesta totalmente y una sensibilidad luego además compartimos lo que ellos filman en grupo y ellos son muy capaces también de analizarlo y a medida que avanza el curso pues adquieren digamos un criterio basado en esa sensibilidad y cada uno descubre pues qué tipo de cineasta puede llegar a ser que no significa que luego ellos van a ser cineastas en su vida pero se relaciona con esa idea de pues decía Jean Renoir que para ver películas también tienes que ser cineasta en cierto modo pues ellos están adquiriendo esas herramientas además de todo lo que les da de autoexpresión etcétera de cohesión de grupo etcétera entonces yo creo que ellos que se están enfrentando es una cosa que me fijé el primer día y pensaba cómo les vamos a poner a estos chavales que para ellos el cine es generalmente cine de Hollywood generalmente cine doblado al castellano películas que quizás son habladas en pues yo qué sé en guaraní en sueco en pues se las pones y si la secuencia tiene algo poderoso a ellos les atrapa ellos no tienen ese prejuicio eso aplicado a luego cuando ellos ruedan si lo ruedan en euskera ahí nos hemos deshecho totalmente de esa idea de que no era posible solo lo hacen así o así estos tienen 12 años 11 años muy interesante vemos por un lado las precauciones que tú expresas porque observa las dificultades que hay pero tú has transmitido un par de señales esperanzadoras la de los niños y la derivada de tu experiencia que te has movido por ahí has visto que algunas barreras se están rompiendo en este sentido si puede decirse que bueno se va viendo la luz en el camino sí yo creo que tenemos que tener desde mi punto de vista una apertura de vidas cuando nos enfrentamos al cine al cine como producto como producto industrial y también como creación artística y de la misma manera que nos debemos atrever a enfrentarnos a películas con esa cosa yo tengo todavía amigos que dicen es subtitulada no voy parece un perogrullo pero todavía estamos así en muchos sentidos yo creo que si nos enfrentamos a esas barreras y las probamos como todo contacto con cualquier materia artística vamos entrando en un mundo que nos ofrece mucho y digamos con la lengua propia con el euskera pues nos daremos cuenta que convive cohabita con todas las otras lenguas el futuro es esperanzador sin duda el futuro es esperanzador yo creo que si lo construimos ahí está pero insistir construido lo tenemos que construir si esperamos no llega muchísimas gracias gracias bueno pues son los seis proyectos que hemos tenido tiempo de desgranar hoy decíamos eran cinco proyectos estratégicos diez proyectos experimentales la idea además es que esto se vaya completando con nuevos proyectos hay llamamiento a las empresas a la sociedad para que vayan haciendo aportaciones yo creo Iñaki si te parece cerramos de nuevo con el diputado general Marquero Lano no sé qué resumen haces en este caso como digamos como oyente de este juego de presentaciones que se han hecho ahí qué resumen harías por dónde cerramos el acto diputado yo creo que ha reflejado muy bien la pluralidad de enfoques que eso es una de las claves de Torquistina X una sociedad no es lineal es plural tiene muchísimos enfoques muchísimos sectores si conseguimos que cada uno de ellos se implique y participe directamente en las iniciativas en los proyectos en los centros de referencia yo creo que transformaremos el conjunto de la sociedad efectivamente se hace camino al andar vamos a comenzar a hacer las cosas de un modo diferente como decía Iván el propio hecho de comenzar a hacer las cosas de un modo diferente nos va a transformar personalmente y colectivamente yo creo que es una de las claves que tenemos que interiorizar y que nos va a permitir engancharnos con los retos que tiene el territorio de un modo positivo y transformador he deducido yo además escuchándoles que no se trata de que estas líneas camine cada una por su cuenta sin contacto con las demás porque alguien ha mencionado creo que ahora mismo cuando estaba hablando del cine la posibilidad de establecer pasarelas de encuentro en cada una de ellas por supuesto la conciliación con el elemento central va a impregnarlo todo y ser impregnado por todo pero parece que cada una de las líneas está en cierto sentido también llamada a convivir con las demás a impregnar a las demás a tocarlas y luego el carácter experimental nos tiene que llevar también a perder el miedo al fracaso yo creo que es seguramente un concepto más anglosajón que nosotros desde luego en el territorio de Bucado nosotros tenemos pánico al fracaso o sea no podemos resistir la idea del fracaso de estas entrevistas te digo estoy haciendo esto que vamos a decir ahora es lo que creo que más veces me han dicho el fracaso es la garantía la gente para pedir un crédito presenta como aval que lo ha intentado tres veces antes es una cosa verdaderamente llamativa la prueba de que he hecho prueba de acierto y error de la perseverancia de la voluntad de continuar el pánico al fracaso es muy antiguo eso y muy ipuzcuano muy vasco bueno ya sabes eso no vamos a poder cambiar yo creo que hay que cambiarlo hay que cambiarlo el miedo al fracaso sí el hecho de que la cagas y vuelves a levantarte y sigues yo creo que ese es un poco el enfoque que tenemos que tener pero te digo que antes alguien ha mencionado esta mañana a Neuroponte en el MIT de Boston y los chicos en Harvard cuentan que este experimento que ahora han convertido en un proyecto que están haciendo adelante es la cuarta intentona claro lo de la cuarta intentona bueno pues pues nada mucha suerte presidente bueno muchas cargascozue ha sido un placer estar con vosotros muchas gracias buenas tardes bueno milio esker gustio getortzagatik eta beste bat arte gracias 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 Crossaken m ad professionally santa este par